Música Ya viene la recorresa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso me voy a llorar, vamos a escalar los retallos, vamos a escalar los retallos, nos sigamos en el camino, no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso me voy a llorar, ya viene la recorresa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso me voy a llorar, ya viene la recorresa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso me voy a llorar, ya viene la recorresa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso me voy a llorar. Música 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 Otra vez No, allí se va a salir